Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy, finalmente, es viernes, 15 de julio del año 2011. ¿Cómo está? Bienvenido, muchachos, buenos días, siéntense, por favor. Buenos días, bárbaro, ¿eh? Yo he estado bendito esta semana acompañado de estas dos bellezas. Mujeres espectaculares, buena madre, buena esposa. Un beso a Chiqui, un beso a Raúl, que están de vacaciones descansando. Qué bueno, felicidades, nos acompaña Angélica. Vale. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, contentos de tenerte. ¿Me ven cómo son las siete de la mañana? ¡Vamos a aplaudirle, vamos a aplaudirle! ¡Va a despertarnos! Aplaudale, muchachos, por favor. Vamos a extrañar el lunes, pero te aprovechamos que todavía te tenemos ahora, que es viernes. Va, que va. Yo también los voy a extrañar, pero los veo desde mi casa. Bueno, nos vas a ver, pero por lo pronto usted en casa no se puede perder lo que tenemos hoy, porque tan solo en minutos les vamos a presentar a todos ustedes las nuevas caras de sus mañanas de Despierta América. Los periodistas Sacha Preto y Félix Depesante. Así es, más adelante los van a conocer más a fondo, sobre todo del lado humano, que a veces no conocemos de las personalidades de la televisión. Pero ahora nosotros vamos a seguir informándonos, ¿verdad, mi Angélica? Ella está feliz de que es viernes, mire la cara. Es el club de los madrugadores, Angélica. Yo no sé qué pasa, pero hoy sí me costó un trabajo despertarme. ¿Por qué? ¿Porque es viernes? Sí. Sí. ¿Por eso? ¿A cuántos de ustedes les cuantó? Y la desvelada se acumula de lunes a viernes. Claro, total. Bueno, pero es viernes, día de informarnos, le damos los buenos días a Natasha. A Natasha, oye, me mía, Natalia. ¿Está pensando Natalia? ¿Ve ella está latina? Sí, porque ayer estaba platicando de ella, precisamente. A Natalia. ¿Natasha? Bueno, fíjate que, ¿sabes qué? En Rusia a las Natalias les digo. Pues el chisme se puso bueno, ¿cómo no? Pasaron muchísimas cosas anoche en la Ciudad de México. Y para eso vamos con Jimena, que está en vivo desde allá. Hola, ¿cómo estás? Hola, Angélica. Muy buenos días. Y como dices, de verdad que sí pasó mucho ayer en el mundo del espectáculo aquí en la Ciudad de México. Sí, caray, ¿qué tal? A ver, platícame primero que nada de Gloria Trevi. ¿Cómo que se cayó? ¿De dónde se cayó? ¿Cómo fue? Imagínate, Gloria dejó muy preocupados a todos los invitados en la boda de Maribel. Claro. Pero bueno, vemos que... A ver, veremos hoy cómo amaneció y cómo está. Esperemos que no se le hayan roto los dientes y le hayan que tener también... Le hayan tener que reparar los dientes. Pues creo que sí, ¿eh? Yo ahí tuve la oportunidad de platicar con su marido. Bueno, mi marido platicó con el marido Gloria Trevi preocupados por esta noticia. Y creo que sí fue bastante severa la caída. Pero más adelante vamos a platicar precisamente con el doctor López Infante, que fue el que operó a Gloria. Y más adelante lo vamos a tener en el programa como exclusiva para que nos diga todos los detalles. Pero creo que sí fue la mandíbula, el paladar. Tuvo fuerte, tuvo fuerte la caída. Pero bueno, platícame precisamente de la boda. Qué bien para que nos cuente porque estamos preocupados por Gloria. Sí, bueno, ahora te cuento de la boda. Fíjate que, bueno, no se vio mucho de la boda. Tenemos imágenes después. Todo esto fue lo que dijo en su Twitter. Así es que Maribel, pues a pesar de que dio la exclusiva una revista, no se olvidó de su público. Claro, como debe de ser. Yo, mira, cuando me casé también me llovió. ¿A ti no te llovió? No, no, a mí la verdad que me tocó muy bien en mis dos bodas que tuve. Ah, bueno, muy feliz. Pero vamos a ver qué nos dijo. Qué bella, ¿eh? Qué bella. Qué espectacular, Maribel. De verdad, qué cosa. Y a pesar de la lluvia, vemos que llegaron muchísimos famosos a acompañar a su gran amiga. Yo creo que Maribel es una de las artistas más queridas en la industria y por sus compañeros. Así es que bueno, qué bueno que lo celebró en un día lluvioso, pero lleno de amor. Y más adelante yo regreso con ustedes a hablar de mis pequeños gigantes. Sí, por favor, necesitamos que nos cuentes más cosas. Bueno, te quiero mucho, te mando besos, ya te extraño. Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos al ratito. Ay, comadre, ya te extraño. Bueno, ya me la quitaron, pero le extraño. Bueno, nosotros vamos a continuar con más de Despierta América. Yo sé que las chicas están fascinadas con los animales, pero en este caso no los comparto. Me quedo yo con ellos. Vamos del otro lado al estudio. Yo quería abrazar al gatito. Ay, ay, viene volando. Ay, yo lo quiero agarrar. Vense, de verdad. Bueno, yo lo quiero agarrar en un ratito. Bueno, miren, en la última parte de la serie Nuestra Gente de la Gran Manzana, les presentamos a Boquita. Ustedes se acordaron de Boquita, ¿verdad? Esta comediante dominicana sigue su camino con una sonrisa, a pesar de haber sido golpeada por la vida en muchas ocasiones. Birmania Ríos nos trae el siguiente reportaje. Ay, qué buen escándalo se arma con la boquita de la Gran Manzana. Es divina. Le mandamos un beso muy grande a nuestra boquita. Gracias, Birmania, por ese reportaje. Qué increíble, ¿no? Todo lo que uno puede ver de una persona y qué hay detrás de esa vida, ¿no? Totalmente. Oye, que tienes unas fotos muy bonitas. Unas fotos bien bonitas, ya que estamos ahí por la Gran Manzana. Fíjense que han ocurrido una serie de fenómenos. Ayer les mostramos, ¿se acuerdan? Una foto donde aparece el sol en medio de los edificios, en una calle preciosa ahí en Nueva York. Bueno, esta foto, fíjense qué hermosa. La tomaron también ayer en Nueva York. Después de una tremenda granizada, salió este hermosísimo arcoiris. Miren nada más qué hermoso. Y en esta, miren, se aprecia perfectamente bien ahí todos los colores del arcoiris. Qué hermoso. Incluso me tocó ver una en donde se pueden ver dos arcoiris. Ahí está, precisamente, mira. Double rainbow. Dos arcoiris. Double rainbow all across the sky. Eso. Miren nada más qué hermosa. Así que, bueno, si usted fue una de esas personas que logró ver esta hermosura, ayer, felicidades. Le mandamos un saludo muy grande aquí, de parte de todos en Despierta América. Y gracias por enviarnos esas fotografías tan hermosas. ¡Qué cool! Y bueno, ahora es hora de decirle felicidades, no nada más a la gente que sacó las fotos, sino a todos los cumpleañeros. ¡Eso! ¿Quién cumpleaños? ¡Vamos para allá! Poncho, dinos, ¿quién cumpleaños? ¿Poncho, dinos? Yo les voy a decir. Dinos, Poncho, pero al ratito creo que no vamos a tener los cumpleaños. Bueno, miren, vamos una pausa. Yo quiero decirles algo, todo lo que hacemos provoca una reacción. ¿Actúa usted mal en su pasado y tiene... El sol calienta en el sur de la Florida. Imágenes espectaculares de la ciudad del sol, de Miami. Y con estas imágenes, precisamente, les digo qué alegría poder despertar con todos ustedes. Buenos días, es viernes 15 de julio del 2011. Y estamos felices de la vida por poder participar y poder, por supuesto, abrir nuestros corazones a todos los hogares de los Estados Unidos. ¡Qué rico! ¡Cuándo calienta el sol, cuándo calienta el sol! Es que me acordé cuando vi así Miami Beach. ¡Ay, qué hermoso! Oigan, un beso a nuestra chiqui que está de vacaciones. ¡Ay, condenadilla! Se la está pasando re bien. Y a nuestro Raúl González. Te queremos, mi Raúl. Y bueno, ya pronto nos tendremos por aquí de vuelta en casa. Claro, por lo pronto ya saben que toda la semana he estado con nosotros, Angélica. Vale aquí, le damos un aplauso porque si no nos lo reclama. Era para despertarnos a las 7 de la mañana. Yo hasta ya me desperté. ¡Qué gusto tenerte con nosotros! ¡Ay, no, yo feliz! Saben que yo feliz de estar aquí. Dicen que tiene algo ahí planeado para nosotros hoy y no me ha querido decir. No me ha querido decir, vamos a tratar de averiguar de qué se trata. A mí no me incluyan, yo no tengo ni idea. Nos va a poner a pensar, es lo único que sé. Bueno, no sé. No, no lo sabemos. Lo que sí es, y les quiero adelantar que aunque parezca una pelea, solo es una comparación. Fíjense que pues tenemos en esta esquina a los solteros y en la otra a los casados. O sea, tú. O sea, los casados. Tú ya no estás soltera, pero en la esquina de allá, por allá hay algunos solteros. En breve vamos a estar debatiendo los pros y los contras de vivir solo o con pareja. Pero antes salimos a las calles a preguntarle a toda nuestra gente sobre este tema. ¿Quieren ver qué fue lo que nos dijeron? Sí. Vamos a verlo. Oye, estaría padre para que nos escriban también en nuestras redes sociales Twitter. Si usted está casado soltero, que nos diga, ¿cuál cree usted que es el pro y el contra de estar en esta situación? Estábamos ahorita nosotros conversando mientras escuchábamos también los comentarios del público. ¿Qué decías que es soltera? Sí, ya. No, te voy a decir algo, Angélica. Ahí vas a estar de acuerdo conmigo. Tú también eres una mujer casada. El estado del matrimonio es el ideal cuando te casas con la persona correcta. Totalmente. Sí, porque yo no dejo de salir con mis amigas, ni dejo de hacer cosas, ni me controlan la vida. Yo sigo haciendo lo que se me da la gana, pero convivo con una persona. Pero te voy a decir algo que me dijo una amiga, que uno de los contras de estar casada es que siempre sabes que tienes que llegar a cocinar o estar atendiendo a alguien. Entonces dice, cuando yo estoy sola, que mi marido se va de viaje, ella dice que es a gustísimo porque llega y mira, se acuesta, no tiene que cocinar si no quiere, come lo que le da la gana, si le da la gana, no tiene que lavar, no tiene que hacer nada. Eso, según muchas, eso es un contra, ¿no? Yo me acabo de casar, yo todavía estoy muy enamorada de mi marido y ayer le hice chiles rellenos. Mira lo que me dicen, que eso pasa después de 10 años de casada. Yo tengo 7, ahí les aviso cuando llegue. No, 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 vuelvo y repito, es el estado ideal. En breve armamos el debate, ¿verdad? Para ver si tienen más ventaja los solteros o los casados. Vamos a platicar más adelante de eso, pero también en breve en Despierta América les adelanto, vamos a presentarles a la gana. Bien aplausos. Bienvenidos, bienvenidos a Despierta América. Se les acabó el sueño. Exacto, bienvenidos al Club de los Madrugadores. Pues, oigan muchachos, chavos, ahí los que están viéndonos en casa, los invito a que se queden con nosotros, porque miren, ya se acercan los premios juventud y nosotros también nos vamos como que, pero porque vamos a tratar esos temas, chavos, que a ustedes les interesan, de todo lo que a veces no se atreven a hablar con papá y mamá, aquí lo vamos a platicar. ¡Qué bárbaro! ¡Luz Clarita! No, hombre, Luz Clarita ya creció. Y está guapísima, canta hermoso, súper talentosa esa chava. Daniela Luján, yo creo que ni se va a acordar, pero cuando era niña, que hacía Luz Clarita y todo eso, si yo alguna vez la entrevisté, no creo que se acuerde de mí. No creo, pero... Pues pregúntale... Pero ¿sabes quién sí seguramente se acuerda de nosotros siempre y se seguirá acordando? ¿Quién? Natalia Cruz. ¡Qué bárbaro! ¡Qué amabilidad de Natalia Cruz! ¡Vámonos a las noticias! Por el resto de mi vida, con estas dos semanas. Momentation de Farandulation. Oye, ¿qué onda con lo de Gloria Trevi? Se ha armado caos desde... Ayer la gente estaba volcada preguntando cuál era la situación con Gloria Trevi. Ya sabemos que ella se cayó cuando bajaba de un avión. De la plataforma. Dos metros. Y bueno, pues obviamente no metió manos, se golpeó la cara completamente y todo el mundo reaccionaba al respecto. Sí, incluso, pero mira, lo increíble de esto es el humor, el sentido del humor de Gloria, que es increíble porque ella se empezó a burlar. En Twitter puso, se dice que sufrí un accidente y me caí del avión. Mentira, así bailo yo y así me bajo. De ella, puso, no, se la pasaba tuiteando. Yo digo, le estaban haciendo la cirugía y tuiteaba. El otro que puso, fíjate, dice, me estoy rompiendo en pedazos, pero ya saben que soy Trevinator. Está buena la comadre, ¿eh? Trevinator, eso me gustó. Luego, miren, aquí está la Trevinator. Decía, ah, bueno, ahí está la Trevinator. Esa es la Trevinator, pero hay más. Cuando el doctor me vio, dijo, ¿qué le pasó? Y le dije, quedó peor el concreto que la arranqué un pedazo. Ja, 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 ja. Ay, doctor, hola, soy Angélica, vale. Tengo entendido que se le rompió... Sí, a mí que mucho gusto. Hola, igual, tengo entendido que se rompió el labio, la mandíbula, el paladar y algunos dientes, ¿es cierto? Ah, mira, qué bueno que me comentas. Si quieres, traigo una especie de inventario de lo que tiene ella. Ella bajó de las escaleras del avión y al parecer estaba mojado y cayó de cara. Cayó de cara, se vino y se raspó y se explotó. Su labio inferior se machacó contra el suelo y se hizo un hematoma en la mandíbula. O sea, el golpe produce un sangrado, no, sangrado, el moretón es el quimotis. Ah. El hematoma es una colección de sangre de los tejidos que se trituran y se machacan. Y esto hace un burro, eso hace una especie de aumento de volumen, pero de un sangrado interno, ¿no? Pero el otro golpe fue sobre la parte, o sea, cayó de bruces, de cara. Entonces, la encía, la encía machacó su labio y los dientes pues trituraron la mucosa y la parte del músculo. Golpazo. Pero fue un golpazo sin meter las manos, para que me entiendan, de todas las escaleras de vino de cabeza. Pero está bien, y creo que la maravilla de Gloria es que se encontró contigo, doctor, que sabemos que eres lo máximo y seguro vamos a tener a Gloria perfectamente bien. Muchas gracias por esta llamada, doctor. El doctor Raúl López Infante en exclusiva, en primicia para Despierta América. Continuamos.